¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quiero que veamos de forma rápida cuáles son las principales características del arte musulmán. Aunque quizás lo primero que nosotros debemos decir es que esto es una forma de decorar más que una forma de construir, ya que la originalidad brilla por su ausencia. Aunque sí es cierto que la mezcla que los musulmanes realizan en sus edificios resulta original. Con lo cual es interesante conocer algunas de estas características. Vamos a ello. La primera de todas, quizás lo primero que nosotros tenemos que decir es que hay tres elementos que son muy importantes en los edificios musulmanes. Los encontramos mucho en los edificios españoles, sobre todo. Es la unión del agua, la arquitectura y la vegetación, que como vemos aparecen unidos en una misma construcción, como este patio de los Arrayanes de la Alhambra de Granada. Hay fuentes normalmente, aquí una piscina, el agua normalmente también se encuentra en movimiento como un símbolo de renovación. Junto a ello, los jardines y los laberintos creados con la propia vegetación sirven para el esparcimiento y también forman parte de la construcción donde los musulmanes lo que hacían era desplegar un gran sentido decorativo. No podemos decir que las construcciones musulmanes usen un tipo de arco en concreto, porque existen arcos de todo tipo, muchos de ellos mezclados entre sí. Aunque en todos los casos están imitando el tipo de arco, en muchos casos imitan el tipo de arco que se utilizó en diferentes espacios de la mezquita de Córdoba. Entre ellos el más popular es el arco de herradura que nosotros tenemos aquí, pero bueno, hay otros ejemplos, como digo, de otros tipos de arco, como trilobulados o mixtilíneos, por ejemplo. Prácticamente cada uno de los elementos que forman parte de las construcciones musulmanas tienen previsto incrementar la decoración, tanto en las salas como en los diferentes espacios. En algunos casos nosotros decimos que practican un horror vacui, es decir, que tienen un terror o temor al vacío, no dejan ninguna parte sin decorar. Esto podemos observarlo perfectamente en algunas salas como esta, la sala de los embajadores del Alcázar de Sevilla, o bien en otras salas de la Alhambra de Granada. Esta decoración después tendrá mucha influencia, sobre todo en los edificios platerescos que se van a realizar en España y también a la hora de realizar zonas de contraste, zonas muy decoradas con mucha decoración de filigrana y otras zonas en las cuales se deja todo sin decorar. La decoración en muchos casos es geométrica, también vegetal. Hay que tener en cuenta una cosa, es que los musulmanes no podían decorar con figuras humanas o figuras animales y por tanto lo que hacen es imitar formas de la naturaleza en muchos casos. Esto lo acompañan con diferentes escritos realizados, normalmente como vemos en la fotografía, con una letra muy elegante. El tipo de letra que nosotros estamos viendo es de tipo cúfico, es una letra que provenía de la zona de Arabia Saudí, de Irán, y lo que hacían era aludir a diferentes frases del Corán que nos transmiten o bien alabanzas para con Dios o bien para el profeta Mahoma. Este tipo de decoración de los textos del Corán no desentonan absolutamente nada con el resto de la decoración de las paredes de los edificios musulmanes. Por último, deberíamos decir o hablar sobre los techos, las cubiertas, que como vemos ellos no utilizaban las bóvedas, sino que las cubiertas suelen ser de madera. Habitualmente un material muy barato, además muy fácil de conseguir y que nos permite cambiar la decoración en cada una de las salas donde nosotros estamos. Entonces, como eso, además mucho menos pesado que la piedra, con lo cual nos libera de colocar columnas y pilares y simplemente los muros pueden sujetar el peso. Algunas de estas cubiertas, esta en concreto que vemos es la sala de la barca que está en la Alhambra de Granada, algunas de estas cubiertas tenían elementos como mocarabes, que nosotros vemos aquí en estas zonas, en las esquinas también de esta sala de la Alhambra de Granada. Estos mocarabes podríamos compararlos con una forma de lágrima, ya que penden, están como colgando en algunas de las esquinas de las cúpulas de los edificios musulmanes. Bueno, pues hasta aquí las características del arte musulmán. Espero que os haya servido. Es algo muy rápido y algo muy simple, pero bueno, nos puede hacer, o así podemos tener una idea, digamos, de los principales elementos que utilizaban los musulmanes para la construcción de sus edificios. Muy bien, gente, pues nada, como digo siempre, pues un like nos ayuda mucho, si os parece bien el vídeo que hemos hecho. Suscribiros al canal, os animo a que lo hagáis. Y si os queda cualquier duda, pues podéis dejar un comentario. Si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Muy bien, pues un saludo a todos, gente, y hasta el próximo vídeo.